El profesional de la medicina Gabriel Acosta natural de Barranca Bermeja es el primer colombiano en cruzar el lago Ontario, ubicado entre Estados Unidos y Canadá. Le toma la travesía 18 horas al médico Acosta iniciando su recorrido la noche del pasado jueves. Quiero presentar el equipo que va a soportar a Gabriel Acosta a cruzar el lago Ontario, va a intentar ser el primer colombiano en cruzar el lago Ontario desde Niagara Falls hasta, un poquito antes, Niagara-on-the-Lake, hasta Toronto, 100 euros. Este, Gabriel está haciendo esto para tomar conciencia de niños con autismo y la Fundación Agata está representada de esta manera. Su pasión por la natación lo ha llevado a asumir grandes retos, atravesó nadando el estrecho de Gilbertal y rodeó nadando Manhattan en Nueva York, luego de meses de entrenamiento para hacerlo y para cumplir su misión social con niños en condición de vulnerabilidad. El equipo está reuniendo a usted en este momento. Guys, you're going to say hi for the radio from Colombia. So this is the team, este es el equipo que va a estar soportando a Gabriel. De todas maneras, este gran equipo y vamos ahora a encontrar a Gabriel en media hora. Él va a estar esperándonos en el punto de salida en la llaga de Niagara-on-the-Lake. Mucha suerte. El mismo corazón que lo reta en sus conocimientos como médico, el corazón que lo lleva a ayudar a Gabriel Acosta a los demás y es el corazón con el que nada para lograr sus objetivos.